¿Qué pasa cuando no son alcanzadas las expectativas? O sea, las marcas son descartadas. Se estima que un 89% de los consumidores comienzan a hacer negocios con la competencia luego de la mala experiencia. Y un 50% de los clientes esperan hasta una semana laboral para recibir una respuesta a su necesidad de servicio antes de abandonar la relación de negocio con la compañía. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? O sea, es fundamental en todos los puntos de contacto de su marca con sus clientes. O sea, es fundamental tener un servicio consistente y que le brinde una experiencia optimizada al cliente para que desde que detecta una necesidad, pasa por todo el proceso de elección del producto, la compra, el servicio, el postventa, ¿no? el soporte que tiene del producto hasta recomendar a sus conocidos, ¿entendés? Y volver a comprar. O sea, como yo decía antes, hoy la jornada del cliente es como impredecible. ¿Por qué? Son muchos los canales y dispositivos en que se pueden poner en contacto con su marca. O sea, teléfonos móviles, redes sociales, por la web, por el negocio en sí, por la tienda física, y múltiples dispositivos. Tenemos iPhone, Android, una PC, un kiosco. Entonces, la clave para tener una experiencia optimizada al cliente es la consistencia y la persistencia de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia sea conectada. O sea, que la persona pueda tener en una tienda física o en la web o en un celular los mismos accesos y la misma disponibilidad de los productos que ustedes estén ofreciendo y no experiencias desconectadas. Después, hoy, los caminos que el cliente recorre son impredecibles. En el marketing tradicional, había, o sea, hay un camino definido entre la promoción y la compra. Hoy no es, hoy esto está cambiando, no es bien así. O sea, el cliente define en sus términos los tiempos y ubicación. ¿Cómo es su jornada? Entonces, la expectativa del cliente es obtener una personalización y que el negocio muestre cosas relevantes en sus términos y en el momento y en donde quiere recibir la información. Después, hay también una diversidad muy grande del cliente. O sea, para lo que es el Market to Few, Perdón, tengo un problemita técnico acá. Un segundo. Bueno, perdón. Bueno, como decía, la diversidad de los clientes. O sea, hoy es clave adaptarse a todos los tipos de clientes. O sea, ¿cuál es el valor que genera para el negocio? Ofrecer una experiencia optimizada, personalizada y relevante. O sea, según Hedges Interactive, en una encuesta del Customer Experience Impact Survey, el 86% de los clientes está dispuesto a pagar un 25% más por una mejor experiencia. ¿Ok? Y como yo mencionaba antes, o sea, la clave es generar buenas experiencias a través de todo el ciclo de vida. Desde una necesidad, búsqueda, elección, la compra, la entrega del producto, el soporte y servicio cuando empieza a utilizar el producto, el mantenimiento del producto y la recomendación del producto para otras personas, sea por redes sociales, sea en el boca a boca. ¿Ok? Perdón, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Si tienen, les pido que escriban por el chat. Bueno, y acá empezamos a describir un poco el set de soluciones que brinda la capacidad para que su negocio se diferencie en el ciclo de vida del cliente. Básicamente, en el centro van a ver que está escrito One Experience, ¿ok? Básicamente, o sea, la base de esto es tener una visión 360 grados del cliente en todos los puntos de contacto que tenga el cliente, sea en una campaña de marketing, sea en el seguimiento a través de un CRM, sea en su e-commerce o en la atención al cliente a través del call center, en redes sociales. Y nosotros estamos trabajando con las soluciones de Oracle Customer Experience, que son soluciones que se pueden implementar en forma modular o como una suite completa, cubriendo todo el ciclo de vida del cliente. ¿Ok? Ahora voy a entrar, antes de empezar con Oracle Commerce, que sería el punto principal de la presentación, vamos a repasar rápidamente cada una de estas soluciones para que ustedes puedan ver que la solución Oracle Commerce se complementa con otras soluciones justamente para brindar todo este diferencial en el ciclo de vida del cliente. Empezamos por Oracle Marketing. Oracle Marketing es una solución cloud de Oracle que permite, o sea, segmentación y automatización de campañas personalizadas. Básicamente, permite la generación de segmentos, la gestión de campañas por múltiples canales, gestión y calificación de oportunidades, recomendaciones de la mejor acción a tomar, creación y administración de contenido web. Básicamente, ahora vamos a ver más adelante qué tipo de integración esta solución puede tener con las otras. Pero ya les comento, por ejemplo, con Oracle Commerce, que a través de una campaña para un segmento específico, una vez que un potencial cliente haga un clic en una pieza o en un producto específico que lo lleve al sitio e-commerce, todas estas interacciones pueden ser guardadas y retroalimentar la base unificada que mencioné anteriormente, o sea, que genera la visión 360 grados del cliente, para que esta base se retroalimente y cada vez a cada campaña los segmentos estén más refinados y que cada vez sea más relevante una campaña de marketing para los segmentos que ustedes tienen como target de una determinada campaña. Después pasamos a Oracle Sales, también es una solución cloud de Oracle, que es básicamente un CRM que permite la automatización de fuerzas de ventas, pronósticos y analíticos, medir la gestión del desempeño de la fuerza de ventas y también puede ser integrado con toda la suite de soluciones del Customer Experience. Es una solución muy completa. También, además, puede ser integrada con, o sea, vuelvo un poco atrás. Todas estas soluciones, además de que tienen una integración muy fácil con todas las soluciones de la suite Customer Experience, son soluciones que tienen APIs abiertas. Es decir, se pueden integrar con cualquier otro tipo de solución a través de web services. Básicamente, las ventajas que tienen Sales Clouds te permite tener una visibilidad enorme de todo lo que está en el forecast de la empresa. Permite también que los gestores de las cuentas de los clientes tengan coaching a través de la herramienta de todo el proceso de venta. Y permite alinear todos los recursos como para que las ventas sean más efectivas. Después, para Google Commerce, acá les voy a dar solo un pantallazo como para que vean dónde está ubicado el Google Commerce en toda la suite de soluciones. Básicamente, Commerce permite desarrollar catálogo de ventas, generar experiencias de compras personalizadas. Tiene capacidades multisitios, que vamos a ver más en detalle adelante. También permite la segmentación de los clientes basados en el comportamiento y datos demográficos. Un punto muy importante son las capacidades de optimización para motores de búsqueda o SEO, Search Engine Optimization. Que también voy a mencionar más en detalle adelante. Buscador inteligente, checkout optimizado. Permite la realización de recomendaciones en tiempo real y además de las capacidades B2C, de venta al cliente final, al consumidor final, ¿no? Tiene capacidades B2B, Business to Business. Por último, está Social Cloud. Que permite monitorear temas de interés entre millones de fuentes, además de las redes sociales. Un gran diferencial que tiene esta solución es comprender el sentimiento de las menciones en las redes sociales. Es decir, identifica si un comentario hecho en Facebook, por ejemplo, es un comentario positivo o negativo. Y permite al negocio tomar acciones basadas en el sentimiento de cada mención. Por ejemplo, contactar al cliente y ver por qué está insatisfecho con la marca. Y esto como que ayuda a mantener la fidelización de los clientes, ¿no? La solución también notifica la fuente de donde se obtuvo la mención y realiza el engagement con la plataforma de service. Un caso interesante en que si el negocio tuviera Social Cloud, estuviera usando la herramienta, Hace un tiempo hubo un cliente de United Airlines, que es una historia real, que tomó un vuelo en Estados Unidos y era un músico. Le rompieron durante el viaje su guitarra. Después de varios meses intentando contactar a la marca, diciendo su problema, pidiendo una solución para su problema, y después de hablar con distintas personas de United, no tuvo ninguna devolución, no le solucionaron el problema. Este músico posteó en YouTube un video, en realidad compuso una canción para United, describiendo su problema. Lo posteó en YouTube. Y el video tuvo 12 millones de visualizaciones. Y en aproximadamente cuatro días, esto le generó a United Airlines una caída de sus acciones en un 10%. Es decir, con esta solución, ante un post que se analice con un sentimiento negativo, permite al negocio reaccionar rápidamente a este tipo de situación. Bueno, yo creo que salté una, sí, perdón, salté uno de los puntos que era service. Service Cloud es una solución para gestionar la resolución de casos. Es básicamente un centro de contacto multicanal, que por debajo posee una base de conocimiento inteligente, única, es importante decir, que permite que los clientes que estén accediendo a su sitio web, o bien un agente de un call center, tengan acceso a la misma información, información esta que se puede retroalimentar, va a ser en los casos generados por los distintos canales. O sea, permite al cliente gestionarse por el canal que desee en el momento que considere. Al negocio le permite configurar respuestas estáticas y dinámicas, paso a paso. Y le permite gestionar respuestas del correo electrónico en forma integrada. Además de esto, permite el chat, atención por chat, o asistente virtual. Un ejemplo, cuando un posible cliente esté navegando su sitio y necesite ayuda para encontrar una respuesta, tiene la opción de primero llamar al call center, que entendemos que tiene un costo asociado. La cantidad de llamadas, el tiempo de resolución de los casos. Entonces, uno de los puntos claves es tratar de derivar esto a que o el cliente pueda autogestionarse y encontrar la respuesta por su propia cuenta. Si no lo encuentra, se disponibiliza un chat con el cliente. El chat y la solución Service Cloud permiten que el agente de call center visualice la pantalla del cliente y le ayude a solucionar el problema antes de que esto se derive en una llamada al call center. Y permite también lo que es la gestión de servicio de campo. Algunos datos de esta solución que es muy interesante. Empresas de servicios financieros, por ejemplo, hay un caso que disminuyó el 40% de las llamadas entrantes al call center. Algo de valor que tiene la solución también, por ser una herramienta intuitiva para los agentes de call center, la curva de aprendizaje es mucho menor. En algunos casos disminuyó entre un 15% y 20% el tiempo de formación de los agentes de servicio. En otros casos, el First Contact Resolution se ha mejorado en un 90%. Tiempo de respuesta a correo también al caso de que se bajó de dos días a seis horas. Y todo esto, o sea, son puntos que ya vamos a ver más adelante. Además de aumentar la retención del cliente, también aumenta la eficiencia, o sea, reduce los costos para el negocio por aumentar el porcentaje de éxito del autoservicio, reducir los costos por interacción y aumentar la productividad. Acá, o sea, están todo el valor de Customer Experience desde la adquisición, generación de más oportunidades, aumentar el ratio de conversión y el tamaño de las órdenes de venta, retención, aumentar los ratios de satisfacción, aumentar la calidad del servicio y generar promotores y fidelización. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, si vamos bien, si vamos rápido, les pido que escriban sus dudas en el chat. Bueno, ahora sí estamos entrando en lo que es... Perdón, escuché a alguien... Hola, ¿alguien tiene alguna consulta? Bueno, seguimos. Bueno, seguimos. O sea, básicamente, me dio un pantallazo sobre el estado del e-commerce hoy. O sea, es caótico, complejo y competitivo. Hoy más del 75% de los clientes usan dos o más canales para realizar una compra. Y por este motivo es muy importante que la experiencia del cliente sea consistente entre distintos canales. Muchas veces los clientes, antes de llegar a una tienda física, por ejemplo, utilizan los dispositivos móviles, el celular, para consultar productos y ver la disponibilidad de productos. O muchas veces compran a través de la web y retiran el producto en tienda. Entonces, es muy importante estar en lo máximo de canales posibles como para que la experiencia sea consistente, relevante. También, según este análisis, se llama Heavy Reading Customer Experience, el 98% de los profesionales de comercio luchan contra los precios, productos, la web y la complejidad de los sistemas. Y un 26% de los profesionales tienen como prioridad mejorar el go-to-market. Vamos a ver un poco de cómo Oracle Commerce ayuda al negocio a estar en distintos canales, simplificar la complejidad de los sistemas y mejorar el go-to-market. Empezamos acá con una ecuación del e-commerce, o sea, cuáles son los puntos claves de un e-commerce. Básicamente, más visitantes en el sitio, más órdenes, o sea, más conversiones entre aumentar el porcentaje de visitantes que se hacen compradores, clientes. Mejorar el valor por orden sería el ticket promedio, cómo puedo hacer un cross-sell o un up-sell para aumentar mi ticket promedio. Y un menor time to market, cómo puedo desplegar mis promociones, publicar mis productos en forma más rápida, sin depender, por ejemplo, del área de IT, directamente del área de negocios. Y para esto, vamos a presentar un poco los detalles de Oracle Commerce. Creo que generarán más visitas al sitio. Hoy un 93% de los clientes inician su navegación en un motor de búsqueda, quiere decir, Google, Yahoo. Un 70% de los clics a los links son orgánicos, quiere decir, que entre un 70% y un 80% ignoran los avisos pagos. O sea, los avisos orgánicos generalmente son los que tienen más relevancia para la búsqueda en un motor de búsqueda. Y el 75% nunca pasan de la primera página. Lo importante de Commerce en este sentido es que genera una mayor exposición de los sitios a lo que son los motores de búsqueda. No solo para las páginas estáticas, páginas de productos, pero las páginas dinámicas. Y ayuda a posicionar entre los primeros resultados de los buscadores. Y esto hace con que el negocio, o sea, no solo aumente la cantidad de visitantes, pero tenga la posibilidad de bajar el gasto con anuncios pagos, que no siempre tienen las conversiones deseadas. Después, más órdenes, o sea, más conversiones. ¿Cómo aumentar la conversión de los productos? O sea, Google Commerce permite que el negocio tenga capacidades para traer el producto correcto más rápidamente. O sea, una vez en tu sitio, se estima que un 70% de la actividad también inicia en la caja de búsqueda. Y acá vamos a ver un poco más de los detalles que permiten traer el producto correcto rápidamente. O sea, al ingresar a la caja de búsqueda y empezar a escribir, la solución ya le empieza a mencionar cuáles son los caminos válidos. Ok, empieza a dar sugerencias de cuáles son los productos, categorías o contenidos disponibles en el sitio que le pueden llegar a interesar. También poseen estrategias de relevancia. Controla la relevancia de lo que se presenta, ordenando por lo que es más importante para el cliente. Y también da al negocio la opción de tener la corrección ortográfica. Hoy Google tiene este tipo de cosas. Lo pueden ver. Si escriben algo mal, te da la sugerencia para lo que puede ser la palabra correcta. Esto por un lado, o sea, ayuda al cliente a no equivocarse y mantenerse en el camino hasta encontrar el producto. Hoy se estima, según un estudio de Jacob Nielsen, entre un 30 y un 40% de los clics en la web son en el botón Back del navegador. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el usuario al navegar se fue a un camino equivocado que el sitio que estaba accediendo permitió que llegara a esta situación. Y tiene que volver para retomar el camino. Y como yo comenté antes, cada vez tenemos menos tiempo para todo en realidad. Cada vez estamos más apurados para hacer las cosas. Este, un mínimo error que permitamos que el usuario, que el cliente haga en el sitio, esto puede significar la pérdida de, por lo menos de esta interacción. O sea, si no encontró lo que quería, son muchas las probabilidades que terminen por cerrar su sitio. Y la idea de estas capacidades es no dejar con que el usuario salga de su camino. Bueno, una vez que ya encontró productos relevantes, puede que su negocio tenga muchos productos que puedan ser relevantes a la búsqueda que esté realizando el cliente. Entonces, la idea también es facilitar que el cliente refine su búsqueda a través de navegación guiada, permitiendo refinar la combinación de los atributos. Este, selects múltiples con preselección de atributos válidos, ok, que llevan al cliente el objetivo más rápidamente. Y refinamientos originales, permitiendo no solo, o sea, la visualización de los datos en palabras, pero también en gráficos. Acá tenemos un ejemplo de un mapa, básicamente para ayudar a encontrar más rápidamente una vez que ya tiene varias opciones. El otro punto importante es el aumento del ticket promedio. O sea, es muy importante la personalización en cada etapa de la compra. Ok, y Oracle Commerce tiene la capacidad de ir guardando la información del cliente, como comenté antes, de segmentación. La navegación del cliente, también podemos mencionar a través de integraciones con redes sociales, cuáles son los gustos que tiene el cliente en las redes sociales. Por ejemplo, a qué tipo de cosas hizo un like en Facebook, cuáles son los temas de interés que tiene. Toda esta información se puede utilizar para, lo que ya mencionamos antes, la visión unificada del cliente, para que se puedan refinar cada vez más los gustos y presentar exactamente qué es lo que el cliente busca en el momento que busca y en dónde lo busca. Si lo busca por la web, si lo busca por un celular, si va al negocio, Oracle Commerce también disponibiliza aplicaciones. Para vendedores, que a través de tablets pueden ayudar al cliente en elegir los productos, esta misma aplicación le da al vendedor información de los gustos del cliente, qué tipo de productos le puede interesar, como para que la venta sea más efectiva y se aumente el ticket promedio. Este gráfico muestra muy bien en el tiempo, cómo es la recolección de la información y el refinamiento de qué tipo de producto está buscando el cliente. Y el cuarto punto que mencionamos es un menor time to market. O sea, hoy los cambios típicos tardan entre tres y seis semanas para que sean desplegados. Muchas veces el objetivo del negocio es muy distinto a lo que llevaría a ser un cambio típico. Muchas veces el objetivo del negocio son horas y no semanas o días. Oracle Commerce ayuda al negocio también a controlar la experiencia en forma muy sencilla a través de la elección de la elección de los cliente a través de la elección de templates y el tipo de información que se va a mostrar al cliente. O sea, después vamos a hacer una demo al final rápida de cómo personalizar la experiencia, a controlarla, o sea, basado en estos puntos que estamos mencionando. Y es importante mencionar que también el control de la experiencia puede ser hecho en múltiples canales. O sea, no solo en la web, pero para dispositivos móviles. Además de esto, la solución provee out of the box 23 templates de promociones que pueden ser utilizados ya sin necesidad de recurrir al equipo de IT para desplegar una promoción. Son promociones que están en las manos del negocio. Básicamente, promociones para el ítem del carrito, para el pedido en general, para el envío. Y además de esto, permite la personalización de templates para las promociones que no se ajustan a los templates preexistentes. Bueno, ¿cuáles son los beneficios comprobados que los clientes que utilizan Oracle Commerce tuvieron? Bueno, experimentaron entre un 30 y un 150% de aumento en el tráfico, o sea, aumento de la cantidad de visitantes. Entre un 10 y un 100% de mejora en la tasa de conversión, o sea, los visitantes que se convirtieron en clientes. El caso 100% puede parecer mucho, pero es real, es un caso de Latinoamérica, uno de los casos, ¿no? Después, el aumento del ticket promedio entre un 10 y un 60% y el time to market, que aumenta la eficiencia entre 5 y 10 veces. Bueno, lo que comenté al inicio de la capacidad multisitio, no sé si voy muy rápido, si tienen alguna pregunta hasta el momento, les pido que escriban. Sí, veo que Gustavo tiene la mano levantada. Gustavo, no sé si querés sacar el mute y hacer la pregunta. O si no, la dejamos para el final. Perdón, acá veo las preguntas, ahora les voy a responder. De Gustavo, Gustavo pregunta, ¿caso es en Colombia aplicando módulos o la suite Oracle? Sí, en Colombia tenemos el caso de el grupo Éxito utiliza, por ejemplo, Oracle Commerce. Después, Gustavo Filidoro, tengo que tener todos a mis clientes como contacto en las aplicaciones como Facebook, Twitter, etc. Bueno, sí, es lo que comenté, recién de tener una visión 360 grados del cliente, una base de datos unificada. Y después, Christopher pregunta si la presentación la pasamos después. Pues sí, la podemos compartir después y además les paso mi contacto como para que me puedan escribir caso tengan alguna duda o tengan interés en alguna de estas soluciones. Bueno, Gustavo preguntó, ¿cómo puede hacer para analizar a los que no son clientes? Bueno, básicamente la idea es personalizar la experiencia para que se conviertan en clientes. O sea, el comportamiento del usuario en el sitio que ahora vamos a ver en la demo, el comportamiento del usuario es grabado a través de cookies. Y este histórico, hasta que se registre, es guardado ahí y empieza ya a personalizar el usuario anónimo en la plataforma. Ok, estaba hablando del modo social. Para los que no son clientes, la información estaría disponibilizada en la propia herramienta social cloud. Que la puedes tener, como dije, en forma integrada con la base 360 grados o si no, la información la puedes tener ahí también para analizar lo que no son clientes. Una vez que se vuelvan clientes, si están interactuando con la marca a través de redes sociales, esta información se puede unificar en una base única, ¿no? Bueno, no sé si respondía a tu pregunta. Ahora sigo con la presentación y al final me puedo quedar a responder el resto de las preguntas que tengan. Bueno, como decía, la parte multisitio permite que en una plataforma única se construyan múltiples sitios, en múltiples idiomas y múltiples divisas. Combinando distintos componentes entre distintos sitios y canales. O no, o sea, el catálogo para lo que es una red social puede ser un catálogo reducido. Y obviamente en Facebook, generalmente, las empresas publican más que nada los productos destacados que quieren promocionar por limitaciones. O sea, una empresa que tiene muchos productos y los publica en Facebook va a complicar la vida del usuario al final, ¿no? Entonces, la arquitectura multisitio permite hacer la combinación de distintos componentes con carritos, catálogos, productos, segmentos de usuarios, iteraciones, promociones, experiencias y canales. Además de esto, como comenté en el inicio, además de las características B2C, también permite, también provee herramientas de colaboración para el B2B. Gestión de catálogo, catálogos personalizados, listas de precios personalizadas. Es decir, por el tipo de, esto asociado a contratos y el volumen de compras que hace un cliente del negocio B2B, pueden tener distintas listas de precios de acuerdo a las características del comprador, ¿no? Este, permite el agendamiento de pedidos, pedidos recurrentes, que mencioné antes de multisitio, también es una funcionalidad que se puede aplicar a roles. Ahora, después de este slide, voy a mostrar rápidamente un escenario B2B, para que tengan idea de cómo todo esto funciona en un proceso B2B. B2B, la gestión de cuentas del cliente y la delegación de administración de usuarios. Ok, workflow de aprobación, todas estas otras características que ahora, más adelante, van a ver y después les comparto la presentación. Un ejemplo rápido de escenario, un cliente puede recibir una alerta de compra recurrente en un iPad. Esto le genera, este, o sea, una notificación de que llegó la hora de hacer su compra, ¿no? El cliente ingresa al sitio, selecciona el producto, revisa los datos técnicos y la guía de accesorios, agrega el producto al carrito y lo envía para aprobación. La aprobación está interna en su empresa. Su gerente realiza las condiciones de pago y el pedido, puede o no agregar nuevos ítems a la factura y envía el pedido al sector de compras de la empresa. El sector de compras elige para dónde va a enviar cada producto. Ok, si es más de un producto, da la posibilidad de elegir múltiples tipos de envío para distintas ubicaciones de cada producto del pedido. Y, igualmente, permite seleccionar múltiples centros de costo para que se facture la compra. Y, finalmente, da la aprobación final para que se haga el envío del producto. Esta solución, si alguien tiene interés, después me pueden contactar, les puedo mostrar más detalles, puedo hacer una demo de esta solución en el modelo B2B. Lo que vamos a ver hoy es el B2C. Bueno, hasta ahora estamos hablando de e-commerce. Pero Oracle Commerce, por más que el nombre sea commerce, también puede ser implementado para sitios no e-commerce. Este, donde el ROI es directamente relacionado con el fácil acceso a la información. Permite el direccionamiento de las experiencias en forma automática y en escala. Permite también la unificación del contenido desde distintas fuentes de datos. Sean productos, servicios, documentos, PDF, Word, lo que sea, e-commerce tiene la capacidad de indexar el contenido y proveer el acceso a una búsqueda unificada. Con todos los beneficios que ya hablamos de la navegación guiada, para que acceda a la información más fácil y rápidamente. Se ve también para negocios que tengan un catálogo extenso de productos o un autovolumen de contenido. Productos con contenido complejo, muchos atributos, generalmente distribuidores de autopartes o lo que sea, cualquier tipo de producto que tenga muchos atributos. O sea, Commerce tiene su diferencial como para facilitar el acceso a esta información. Y también, lo que ya mencionamos antes, el control de la experiencia por el usuario de negocio y la dimensión del time to market. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de empresas en distintas industrias que utilizan esta solución. Como digo, no solo para e-commerce con el carrito de compra, pero también para este tipo de situación de que el ROI está asociado a la facilidad de acceso a la información. Bueno, acá un resumen para que se trata de entregar una experiencia a escala moderna, dinámica y personalizada. Con esto llegamos al final de la presentación. Yo tengo preparada acá una demo muy rápida de la solución para que vean el frontend de lo que sería un sitio de e-commerce. en que les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de personalización de la experiencia y escenarios que voy guardando, datos de la navegación del usuario como para personalizar su experiencia. Ok, acá ingresé al sitio, les pido que comenten si no llegan a ver mi pantalla. Pero deberían estar viendo algo con el logo Spaces. Bueno, este es como que todos están viendo. Esto es la página inicial sin ninguna personalización, sin haber guardado ningún histórico de navegación o de login del usuario. Tengo distintos ítems, o sea, un banner central, algunas categorías, productos destacados y otros temas de interés que yo quiera publicar para el usuario anónimo. Recomendaciones, artículos, o sea, contenido, no solo productos. Entonces vamos a empezar a navegar en el sitio. Acá hay un escenario creado para una determinada marca llamada Le Creuset. Perdón mi francés. Acá ya empieza el Type Ahead a actuar. Me dice cuál es la opción válida que tengo. Y me da la marca Le Creuset. Entonces ahí vamos a navegar. La página de esta marca. Veo que hay preguntas. Acá Jonathan hace una pregunta. ¿Podría mostrar un demo de las empresas comercializadoras? Porque aquí lo que cuenta en el tono de pedidos es ágil. Y cómo sería la integración con el RP de la compañía. Perdón, acá mencionas más para el lado B2B. Jonathan, ¿me podrías confirmar? Bueno, te comento rápidamente. Después, si quieres, podemos seguir conversando sobre la parte B2B. Pero básicamente Oracle Commerce es una herramienta de estándares abiertos. Se puede integrar con cualquier sistema de RP. ¿Está bien? Básicamente, Commerce es una herramienta que fue hecha como para integrarse. Entonces, yo hasta el momento no tengo ningún caso conocido de implementaciones de Oracle Commerce sin una integración a un RP. Ok, hagamos así. Yo termino acá este escenario de... ...del e-commerce y ya empezamos las preguntas y respuestas. Bueno, acá estoy, encontré, o sea, los productos de la marca Lefriocet. Empecé a navegar, abro un producto de esta marca. Ya en la búsqueda, el sistema ya está registrando cuál es interés. Ok. Yo abrí el producto, entonces la herramienta guarda la información de que tengo, o sea, estoy más interesado todavía en la herramienta, en el producto. Bueno, para que seamos rápidos, o sea, el escenario acá, ustedes, voy a volver a la home. Ustedes van a ver que, deberían ver que el sistema identificó que estoy buscando productos Lefriocet. Entonces, ya cambió mi experiencia, ya cambió mi home. Este, yo puedo cerrar el sitio, volver a abrir el sitio que mi última navegación va a estar guardada, este, a través de cookies. Y me va a ofrecer, basada en mi navegación, cuáles son las cosas que detectó, este, que yo tenía interés. Después, si puedo hacer una, rápidamente, voy a ingresar con un usuario, este, voy a ingresar con un usuario. María, no, perdón, estoy ingresando a través de Facebook. Con un código postal. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Este, pasemos a las preguntas, este, mientras se carga acá la información del siguiente. Básicamente, lo que quería mostrar es que va a detectar que es un usuario del sexo femenino y me va a personalizar la página, este, con productos segmentados para el público femenino. ¿Tenemos alguna pregunta más? Les pido, si quieren, poder abrir el audio para que lo discutamos. O si no, escribir. Bueno, no veo preguntas, este, sigo acá con, con la demostración, si me ha logueado como María, este, y, en esta sección, me dice, solo para ellas. O sea, son productos que, por el segmento creado, se detectan que son para el público femenino. Y todo el resto del contenido también está orientado a mujeres. De la misma forma, yo podría crear un segmento hombres, este, o, bien, para los compradores que gastan más de tal monto, este, presentar una experiencia con productos más premium. Este, y todas las integraciones que son posibles que ya comenté, con redes sociales, con datos de CRM, datos de servicio, datos de CRM que pueden ser adquiridos en una tienda física. Creo que ahí está una pregunta también, relacionada a esto. Este, sí, que es la pregunta de Gustavo Ruiz. ¿Qué es la pregunta de Gustavo Ruiz? Antes de ir a una tienda, por ejemplo, un gran porcentaje de los clientes ingresa por sus aparatos móviles, celulares, para buscar productos antes de llegar a una tienda. De la misma forma, para lo que es la atención al cliente en una tienda, Commerce tiene una solución, un componente para iPad, ok, que permite también la autogestión del cliente en la tienda, o bien que sea auxiliado por un vendedor que tiene toda su información de la base online. Es decir, tanto en el canal físico, o sea, en la tienda, el vendedor puede tener acceso a la información que tiene el sitio y acompañar el cliente en su jornada dentro del negocio. Entonces, es decir, ofrecer productos que sean relevantes a su perfil, quien lo está viendo en una tablet, por ejemplo, ofrecerles promociones para su determinado segmento que estén en curso, tanto en el negocio o online. También, como dijimos antes, permite gestionar la experiencia en distintos canales, es decir, las promociones pueden estar para la tienda física y para el perfil de este cliente. Una vez ingresó a la tienda en una aplicación de iPad, el vendedor le puede direccionar una promoción basada en su hábito de compra. No sé si respondí la pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el commerce o sobre las otras soluciones que mencionamos? Si no, ya nos pasamos un poquito de hora. Bueno, ahí Gustavo pregunta, ¿se permite detectar cuando entre el consumidor a la tienda? Mira, básicamente en esta solución, o sea, se pueden hacer otros tipos de integraciones con otras soluciones, o sea, de geofencing que a través del celular que ingresa al wifi del negocio, se detecte que el cliente esté ahí. O sea, si está la solución para detectar, commerce puede, a través de la detección, reconocer quién es y indicar a los vendedores quiénes son cada uno, cuáles son sus preferencias y qué es lo que tiene más valor para cada uno de ellos y generar más ventas. Pero tendrían que ser integraciones con otros tipos de solución. Inicialmente, yo diría que el vendedor tendría que preguntar más información al cliente como para detectar quién es. O bien, retomar una compra hecha, un carrito de compra armado en forma online y cerrar en la tienda. Pero básicamente es esto, o sea, tendría que preguntar y descubrir quién es cada uno o tener algún tipo de otra solución que le ayude a integrar con commerce para proveer la información. Y como yo dije anteriormente, es una solución de arquitectura abierta, este tipo de integración no se hace compleja. ¿Tenemos alguna pregunta más? Si no cerramos por acá, yo les aviso que después de que cerremos el webinar, les va a abrir una pantalla con una encuesta para que respondan si tienen alguna tu vida posterior. Yo me quedo a disposición para solucionarla. Y para los que llenen la encuesta, nosotros estamos ofreciendo, vamos a sortear un assessment del sitio, ¿ok? De cómo adaptar las mejores prácticas para optimizar la experiencia del cliente. ¿Se puede pensar en visitar un cliente en la TAM? Bueno, sí, nosotros como Softline estamos en toda la región, tenemos oficinas en varios países, sí podemos visitar a las empresas en donde estén. Bueno, yo ahora les paso mi mail a través del chat. Si tienen alguna duda, me pueden contactar, este... Y les pido que llenen la encuesta al final, y sortaremos uno como para que le hagamos un assessment del sitio en forma gratuita. Bueno, muchas gracias, y me quedo a disposición de ustedes. Hasta luego.